Hola compañeros, ya volvemos a estar por el canal Hoy traemos un juego sencillito de realidad mixta de una empresa española de la gente de Oders un juego de apilar diferentes objetos uno encima del otro que lo tenemos de forma gratuita algunos de los niveles y si queremos coger el pack de actualización son 5 eurillos un juego que me ha gustado bastante sobre todo para los más jóvenes, para los niños aunque tiene su complicación vamos a ver lo que os parece Bueno, pues aquí estamos en Make It Estable de la gente de Oders un juego en realidad mixta, muy gracioso sobre todo para los más pequeños de la casa donde tenemos diferentes niveles gratuitos luego los DLCs serían de pago que son unos 5 eurillos el juego la verdad es sencillo pero muy bien realizado la mecánica es súper básica funciona tanto con manos como con manos vamos a jugar con manos elegimos el primer mundo y aquí hay los diferentes niveles que podemos jugar vamos a empezar con uno fácil por ejemplo este del bolso lo ponemos aquí lo que es la integración está muy bien muy visual el objetivo es llegar en este caso a los 45 centímetros y aquí tenemos para ir al menú entonces tenemos tres objetos visualmente ya veis que están muy bien representados y se mueven muy bien vamos a colocarlo aquí luego cogemos por ejemplo la furgoneta y lo que sería el bolso y como veis no llegamos a la altura que nos pide que serían estas líneas de color verde entonces habría que cambiar lo que es la forma en este caso vamos a subir el libro yo creo que lo vamos a poner aquí en vertical vamos a poner la furgoneta encima hay que vigilar las físicas y en este caso el bolso arriba del todo uy se me ha caído no se me ha aguantado entonces vamos a hacerlo un poco más fácil en este caso vamos a poner la furgoneta abajo el libro encima de la furgoneta hay diferentes maneras de solucionar el problema y en este caso el bolso arriba no es nada fácil habrá que separarlo más la raqueta de de pie vale si es que se aguanta este no creo que se aguante arriba vale y la pelotita no se va a aguantar aquí bueno pues lo dejamos aquí porque si no me voy a tirar muchas horas para acabar el vídeo juego sencillo bien realizado y no es tanto para niños como me pensaba porque me está costando así que lo dejamos aquí espero que os haya gustado bueno pues hasta aquí este pequeño vídeo sobre el título que os ha parecido a mi la verdad es un juego que me ha gustado bien realizado buenos gráficos para el tipo contenido que es se mezcla muy bien en tema de realidad mixta el tema de utilizar las manos funciona fantástico en este juego un juego divertido muy casual pero muy recomendado así que lo recomiendo desde el canal si os ha gustado el vídeo dadle a like sobre todo dejarme feedback y comentarios que os ha parecido el título y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!